Cuentan que hubo un pescador barquero que pescaba de noche en el río que una vez con su red pescó un lucero y feliz lo llevó, y feliz lo llevó a su bohío. Cuentan que hubo un pescador barquero que pescaba de noche en el río que una vez con su red pescó un lucero y lo llevó, y feliz lo llevó, y feliz lo llevó a su bohío. Que desde entonces, que desde allí se iluminó el bohío, porque tenía allí a su lucero que no quiso volver más por el río. Desde esa noche, el pescador barquero, y dicen que de pronto se oscureció el bohío, Y sin vida encontraron al barquero, porque de celos se desbordó aquel río. Entró al bohío, y se robó el lucero. Entró al bohío, y se robó el lucero. Y dicen que de pronto se oscureció el bohío, Y sin vida encontraron al barquero, Porque de celos se desbordó aquel río. Entró al bohío, y se robó el lucero. Entró al bohío, y se robó el lucero. Entró al bohío. Gracias por ver el video